Es la agresión del perro que se dirige hacia las personas y hacia otros perros, lo cual puede ser muy estresante para todo propietario. Lo que descubrirás es que el comportamiento agresivo es tan desgastante para tu perro como para ti, ya que esta conducta no solo es inapropiada, sino que es totalmente innecesaria. Signos de la agresividad La mayoría de las personas, sean o no propietarios de perros, no reconocen los signos de la agresión o no le dan su debida importancia hasta que es demasiado tarde y ya han comenzado los ataques. Veamos ahora una lista de los principales signos de agresión temprana en perros. Grunidos y ladridos Mostrar los dientes Erizado de pelos, o sea, pelos de punta. Hay dos zonas en el cuerpo del perro en las que es típico ver el erizado de pelos. En la zona entre los hombros y en la zona de la grupa cerca de donde nace la cola. En estos dos lugares es muy típico ver un perro cuando manifiesta el erizado de pelos o los pelos de punta como una advertencia de una posible agresión. Postura amenazante Una postura con los miembros bien extendidos, el cuello extendido y la cabeza bien levantada. Saltar sobre las personas Saltar sobre las personas Un típico problema que muchas personas mal interpretan pensando que es una demostración de alegría o de saludo. Muchas veces puede ser un signo claro de que el perro está advirtiendo que él es el dominante en la cauría. Obstruir el paso Cuando un perro se interpone en el paso de una puerta y no deja pasar a las personas, este es otro signo claro de agresividad en perros. Montar las piernas en una conducta similar al acto sexual Esto también es algo típico que debe ser tenido en cuenta. Colocar su cabeza sobre las rodillas de las personas Y exigir y demandar atención hasta que lo logren. Es muy importante reconocer tempranamente estos signos de agresión Que nos van avisando con tiempo para poder comenzar a trabajar para modificar y revertir esta conducta. Que hacer Para tratar el problema de la agresión dominante en perros Lo primero y principal es invertir el orden jerárquico O sea, quitarle al perro la jerarquía de dominante Bajarlo de esa posición y tomar el dueño y todos los integrantes de la familia una posición superior en el rango jerárquico de la cauría Retirar el afecto y la atención social Jamás hay que brindarle afecto y atención social A un perro dominante que está exigiendo afecto y atención Dar dos caminatas diarias mínimo de 30 minutos Esto hace que el perro pueda gastar muchas energías Cuando vuelve a la casa, luego de una larga caminata Vuelve cansado Ahí aprovechamos y le damos como premio la alimentación Este cansancio y sumado a la alimentación abundante que recibe Hace que el perro se quede tranquilo, sereno y puede disminuir los problemas de agresión por dominancia Adiestramiento de obediencia Comenzar a enseñarle rápidamente las órdenes básicas Como SIT, DOWN, JUNTO y NO Medicamentos ansiolíticos Hay algunos medicamentos que se pueden utilizar en el problema de la agresión por dominancia Estos medicamentos no son la solución Pero en algunos casos, si el médico veterinario interviniente lo considera necesario Se pueden suministrar para permitir el tratamiento de la conducta del perro Y poder aplicar, en ese caso, todos los mecanismos tendientes a modificar la posición dominante del perro En algunos casos, puede ser necesario el uso del bozal Para impedir la agresión y cuidar la integridad física de todas las personas de la familia La castración La castración es muy importante para disminuir la agresión dominante en perros Incluso, si se realiza la castración antes de la pubertad, antes del desarrollo sexual del perro Es decir, entre los 4 y 6 meses Esto sería lo ideal Como se realiza la gente Y yo CIM county CIM 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 Y CIM CIM